Bien, hola, hoy es 26 de agosto de 2015, voy a revisar un tema y tengo que remontarme a varios temas que se han trabajado aquí en relación con este asunto de la audiencia de acusación, pero básicamente tomemos el tema como descubrimiento probatorio y esto lo hago en esencia, es decir, la religión que me he obligado otra vez a hacer y sobre todo a la sentencia de la Corte Constitucional, básica que trató del tema del artículo 344 sobre el descubrimiento que es la sentencia C. 1194 del año 2005 del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, esa declara la exiquibilidad condicionada de ese inciso primero del artículo 344 cuando revisa el tema del descubrimiento probatorio y vamos a mirar aspectos importantísimos de esa sentencia también y lo igual, igualmente voy a revisar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, una sentencia que surgió en el año 2007 que es una sentencia base, matriz, es la 25.920, 21 de febrero del año 2007 con ponencia del doctor Javier Zapata Ortiz, el caso del camping de Bogotá, igualmente hay una sentencia que me parece a mí relevante sobre este tema del descubrimiento que es la 28.847, esa tiene fechada 12 de mayo del año 2008, esta es componencia del doctor Jorge Luis Quintero Milanes, el doctor Quintero es el ponente de esta providencia, pues bien, estas son las sentencias columna vertebral del sistema penal acusatorio en relación con el tema del descubrimiento probatorio y por qué viene al cuento de este tema otra vez y ustedes dirán pues que ya había hecho pues una exposición en relación con ella, pero vamos a actualizarnos frente a lo que también se viene en camino con la reforma del Código Procedimiento Penal, pero en esencia voy a referirme a ello es por lo que me ha sucedido recientemente en las audiencias en las cuales asisto en el programa de adolescencia, porque cuando voy a esas audiencias de acusación se han presentado situaciones patéticas, digo yo porque todavía se discute y cuando en relación con el descubrimiento probatorio, en qué momento procesal es que se debe hacer por las partes y aquí viene entonces la importancia de establecer con base en la sentencia C-11-94 del 2005, que es la sentencia matriz de la cual pues también se tocan estas dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia y en adelante todo el recorrido jurisprudencial hasta la fecha en relación con el tema del descubrimiento probatorio. Pero ¿por qué es importante el tema? Porque es que se ha vuelto recurrente que algunos jueces tanto de la justicia de las 906, o sea las de adultos, como también en el programa en el cual pues pertenezco a la agresoridad pública, que se ha vuelto rutinario el procedimiento por algunos, no son todos, en relación con el desarrollo de la audiencia de acusación, lo cual implica un detrimento ostensible en relación con el tema del descubrimiento probatorio, porque eso tiene una especial incidencia incluso causal de nulidad, porque se quebrantan garantías procesales fundamentales, sobre todo en la defensa del acusado. Y entonces voy a ser muy puntual y miramos entonces lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, lo que dijo la Corte Constitucional sobre el descubrimiento probatorio y entonces miramos la importancia que tiene esta audiencia de acusación, una de ellas porque en cuanto al descubrimiento probatorio, lo que sucede después en la audiencia preparatoria y posiblemente hay descubrimiento, como lo dice la Corte también, de manera sobreviniente ya, como está establecido en el 344, inciso subbinal, el desarrollo del juicio oral. Pero entonces, básicamente la sentencia 25.920 del 21 de febrero del 2007, supremamente importante en el tema del descubrimiento probatorio. Igual esta otra, 28.847, porque esta del año 2008 se refiere, es al descubrimiento probatorio que también se le puede exigir a la defensa en la audiencia de acusación. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Dijo la Corte Suprema de Justicia, cuando de pronto la defensa no lo hace en esa audiencia de acusación, sino que siempre se dice que su obligación es en la audiencia preparatoria. Pero vamos a ver ese tema también importantísimo. Igual voy a referirme entonces a algunos puntos de la sentencia C-11-94 del 2005, que de pronto diera un margen de pronto a matizar la Corte Suprema de Suprema de Justicia, el tema del descubrimiento probatorio y que algunos funcionarios consideran que incluso es en la audiencia, hasta la audiencia preparatoria, en que se sigue haciendo el descubrimiento por parte de la Fiscalía. Vamos a ver entonces lo siguiente. Hay que establecer primero que todo que dentro de este sistema de tendencia acusatoria adversarial, también una de tendencia adversarial, porque no es completamente un sistema acusatorio puro, sino que también en el que se dice que es de tendencia adversarial porque no solamente están las partes, entiéndase, fiscal y la defensa, sino que también hay unos intervinientes especiales como son pues la víctima y el Ministerio Público, lo dicho la jurisprudencia. Juegan un papel importante también en todo este desarrollo del descubrimiento probatorio. Incluso en relación con las víctimas pues ya se ha clarificado que a través de la Fiscalía es que se hace el descubrimiento probatorio en esa audiencia de acusación principalmente. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 25.920? La cual ustedes les invito a que la lean de la página 50 a la página 66 que se relaciona con el tema del descubrimiento probatorio porque en esa sentencia también se trató tema como por ejemplo en relación con la prueba de referencia. Pero bueno, es una providencia de 120 y pico de páginas, pero concretamente de la 50 a la 66 trató el tema del descubrimiento probatorio. Lo mismo que esta 28.847, pues esta es quizás una sentencia apenas de 18 páginas, pero es más fácil de su lectura, podría decirse así, porque en su contexto pues también se hace referencia o toma como punto de partida también o cita, mejor diría, a la 25.920 que se había auditado ese año anterior. De igual manera la 11.94 de la Corte Constitucional que es realmente pues el epicentro, el eje del tema del descubrimiento probatorio, la cual pues en todo su contexto, la providencia C.11.94 del 2005, hace pues alusión al tema del descubrimiento probatorio. Y allí quizás entonces es que la misma 25.920 toma como punto de referencia pues es la sentencia de la Corte Constitucional. Hubo algunos aspectos allí en la C.11.94 del 2005 que diera como lugar a entender, que, mejor dicho, para ser más puntuales voy a leer la parte pertinente en la que se da a entender de que el descubrimiento probatorio no se limita exclusivamente a la audiencia de acusaciones sino que también puede suceder en otras fases. Y después entonces analizamos ya la 25.920. Pero entonces mire lo que dijo la Corte Suprema, la Corte Constitucional en la sentencia C.11.94 del año 2005 que diera lugar pues a la interpretación de que ese descubrimiento probatorio no solamente se da en esa fase principal de la audiencia de acusación sino que podría asarse también en la audiencia preparatoria. Pero miremos aquí por ejemplo dice que en la página en la página 23 de la sentencia ya mencionada dice lo siguiente. Ahora bien, el hecho de que la diligencia de descubrimiento del material probatorio sustento de la acusación se haga en la propia audiencia de acusación busca que la defensa o a la fiscalía complemente las correspondientes pesquisas con el fin de controvertir los elementos de convicción que serán usados por la contraparte. Y sigue diciendo la Corte Constitucional, el descubrimiento tiene lugar con anterioridad al juicio para que la defensa recopile las pruebas de descargo y la fiscalía complemente las pruebas de cargo. De hecho, la defensa debe haber empezado a recopilarlas desde la imputación misma o desde que tenga conocimiento de la existencia de una investigación en su contra tal como lo indica el artículo 267 del Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, dice la Corte, la diligencia de descubrimiento también evita la presentación sorpresiva del material de convicción en el juicio, circunstancia que comprometería gravemente el derecho de defensa del acusado ante la imposibilidad material de recaudar en esta etapa final el material probatorio de contraste. Dice la Corte, el último fin constitucional del proceso penal es la realización de la justicia material, lo cual implica que el discurso sobre la responsabilidad penal del acusado debe erigirse sobre la base de hechos conocidos y dudas razonables pero no de pruebas ocultas o acusaciones inesperadas. Entonces miren como acá resaltó al principio cuando dice pues que puede dar lugar a que se complementen las correspondientes pesquisas con el fin de controvertir los elementos de convicción que serán usados por su contraparte, resaltó esa parte, ese es un. Ahora dice aquí para que la defensa recopile las pruebas de descargo y la fiscalía complemente las pruebas de cargo. Pues muy bien, antes de entrar a realizar la 25 nuevamente sobre ese tópico del descubrimiento y las fases en que dice que se da la primera en el escrito de acusación cuando se presenta con sus anexos del artículo 337, después de la audiencia acusación principalmente para la fiscalía, después de la audiencia preparatoria y finalmente puede dar lugar de una manera excepcional en el juicio oral el descubrimiento o pruebas sobrevivientes digamos cuando se da lo del inciso final del artículo 344. Pero entonces vamos a hacer precisión en lo siguiente, la etapa de la indagación preliminar, la etapa de la investigación, la etapa intermedia y ya propiamente el juicio oral. Y eso para mí es importante para delimitar entonces hasta qué momento procesal es que el fiscal estará recopilando los elementos de probatorio de convicción que se van a convertir después en prueba procesal técnicamente hablando, como lo dice la misma Corte Constitucional, que es cuando el juez lo decreta y entran al juicio bajo el principio de mediación para ser analizados por el juez al momento de la sentencia. Pero entonces se dice pues que la etapa de la indagación preliminar, la investigación, se tiene la noticia criminal, la noticia criminal y arranca la, puede ser la indagación, se adelanta por parte de la fiscalía quien tiene pues entonces de acuerdo con el artículo 250 constitucional de la carta política pues es la investigación dentro de ese sistema acusatorio, él va a investigar solamente para desvirtuar la presunción de inocencia, ya a diferencia del sistema anterior de la ley 600 del sistema inquisitivo, cuando tenía funciones jurisdiccionales de esa fiscalía, pues investigaba no solamente los favorables sino también los desfavorables. Lo que pasa es que la diferencia en el sistema empresarial ahora es que si el fiscal solamente su papel, su rol es el de desvirtuar la presunción de inocencia, entonces se enfila todas las baterías, es para recoger elementos materiales probatorios y vivencia física para desvirtuar la presunción de inocencia. Pero si en el camino se encuentra elementos de prueba que son favorables al procesado, están las obligaciones de entregarlos. Entonces, esa fiscalía ya ahora no está bajo el principio de la investigación integral ni de permanencia de la prueba, estamos dando un sistema acusatorio de tendencia adversarial en que el fiscal tiene la carga de la prueba, pero entra en juego algo que se denomina entonces el de el principio de igualdad de armas, que es el principio medular del sistema, de los sistemas acusatorios. Este que nos rige a nosotros pues es un sistema, podría decirse no exclusivamente anglosajón ni de corte europeo, pues tenemos un sistema de todas maneras acusatorio que entró pues con el acto legislativo 03 del 2002 que reforma el artículo 250 bajo el principio entonces de igualdad de armas. Y decía por allá entonces en otra conferencia que esto obedece a un principio que se conoce en el sistema americano o norteamericano, el sistema acusatorio americano que se conoce como el discovery. El discovery que pretende es que la contraparte pues tenga derecho a conocer el proceso a través del descubrimiento de pruebas para que no le hagan una emboscada probatoria después. Tiene derecho a conocer de qué es que se va a defender. Entonces, bajo ese principio de igualdad de armas, que básicamente en que se apoya la sentencia de la Corte Constitucional 1194 del 2005 para declarar desequilibria del artículo 244, pues entonces esa fiscalía va a adelantar las indagaciones a efecto de establecer si existe mérito para imputar los cargos. Entonces, cuando ya determina el fiscal que puede presentar una formular una imputación, entonces se declara abierta formalmente la investigación y no hablamos de la indagación preliminar, sino que la conocemos como propiamente la investigación que tiene el fiscal. Entonces, aquí hay un término desde la formulación de imputación hasta que presente o bien sea ese escrito de acusación para que se haga la audiencia de acusación o de lo contrario la preclusión. Entonces, tiene esa alternativa. Es decir, o presenta el escrito de acusación o solicita la preclusión. Entonces, el fiscal, de acuerdo con ese artículo 250 constitucional, debe suministrar todos los elementos de prueba y de lo que tenga noticia, incluido lo que sea favorable, dice la Corte, el artículo 250 de la Carta Constitucional Política Colombiana, que está entrada al sistema acusatorio. Entonces, aquí está el término que está por establecerse y miramos. Una cosa dice el artículo 275 en la ley 906 y otro dice el artículo 317 sobre las causales de libertad, que ahora fuera reformado por la ley 1760 del año, de ahora el 6 de julio del 2015, en que pues establecen los términos por vencimiento de términos y dice el numeral, el cuarto, que 60 días transcurridos desde el escrito de la formulación de imputación si no se ha presentado el escrito de acusación, causales de libertad por vencimiento del término. Y el numeral cuarto dice, pues, que serán 120 días desde que se hubiera presentado el escrito si no se ha dado inicio al juicio. 120 días. Y, por último, el numeral sexto que se adiciona, son 150 días que irían entonces, una vez iniciado el juicio, sin que se hubiera ordenado la audiencia de lectura del fallo correspondiente a su equivalente, esos 150 días que se prorrogaron por un año, según la ley, no entro en vigencia, sino que es dentro de un año, pero sí están vigentes, entonces, el término de vencimiento es de los 60 del numeral cuarto y los 120 del numeral quinto del artículo 317. Diríamos entonces que, a pesar de que el artículo 175 dice que son 90 días que tiene para el fiscal para presentar el escrito o ordenar la acusación, diríamos entonces que, de acuerdo con el 317, lo que no tiene, lo que tiene el fiscal son no 90, sino 60 días. Esos 60 días para adelantar la investigación, ahora según esta ley 17 de 60, pues, se duplica cuando se trata, pues, de investigaciones ante jueces especializados, o sean tres o más, o se trata de asuntos que se refieran a la corrupción. Entonces, 60 días prácticamente es lo que tiene el fiscal para adelantar la correspondiente investigación. Hasta aquí entonces, diríamos, 60 días tiene porque cuando presenta el escrito de acusación se acaba el término de la investigación, a no ser que hayan quedado cosas pendientes por practicarse, pero que las enuncie en el escrito de acusación y que de llegar a aparecerlas podrá hacer el descubrimiento posteriormente. Entonces, tiene que ser muy claro el fiscal de que en ese escrito de acusación que va a presentar, aparte de los hechos y como dice el artículo 37, en el número 5, que para el descubrimiento de aprobatorio y presenta entonces un anexo en la cual, pues, hace la relación pormenorizada de los testigos de cargo, de los de descargo, de los peritos, de los documentos y los testigos de acreditación con las direcciones, con las cedulados o identificados plenamente, etcétera, 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 todo lo que dice el artículo 337, porque aquí entonces se decanta que el fiscal lo que presenta en ese escrito de acusación o lo que va a descubrir, en esencia, como lo dijo la sentencia 1194 del 2005, es todo aquello que corresponde a la acusación de lo que va a llevar al juicio oral para, del virtual dentro de la presunción de inocencia, para establecer responsabilidad y establecer las circunstancias del tiempo, modo y lugar, es decir, el fiscal presentará entonces el descubrimiento aprobatorio en ese anexo que se da en el escrito de acusación y después se materializa la obligación que tiene en la audiencia de acusación, entonces, partiendo de esa base sabemos muy bien que el fiscal tiene entonces los 60 días, a no ser que se traten de las excepciones que ya comento, pero básicamente, normalmente serían 60 días de investigación, ahora, presentado ese escrito de acusación, se termina adiento de la etapa de investigación, porque comienza, como dice la sentencia 1194 del 2005, una fase intermedia, es decir, la que va a constituir entonces la fase que es la depuración de pruebas, el descubrimiento que es la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria, la audiencia descrito de audiencia de acusación es la materialización de en sí del descubrimiento aprobatorio a que se ve obligado entonces el fiscal general o sus delegados para materializar entonces lo que se va a constituir y de hecho yo como la carta de navegación de lo que va a llevar al juicio oral para desvirtuar la presunción de inocencia y para llevarle el convencimiento al juez más allá de toda duda de la responsabilidad de esa persona, entonces ese descubrimiento comienza, dice la sentencia 25-9-20 que son cuatro fases, primero entonces cuando se presenta ese escrito de acusación por el fiscal, cuando se termina ese acto de investigación y comienza esta fase intermedia, entonces primero la entrega del escrito de acusación y ese escrito de acusación normalmente pues la defensa o las partes tienen acceso al mismo antes de llegar a la audiencia de acusación o como puede suceder en otras ocasiones que directamente se llegue a la audiencia de acusación sin ese escrito de acusación, por eso es que de acuerdo al desarrollo de la audiencia de acusación del artículo 339, lo primero que le pregunta el juez de conocimiento cuando le instala es si la defensa o las partes tienen en su poder el escrito de acusación que ya había presentado pues la fiscalía, en esta fase intermedia entonces se da este acto complejo que se denomina por la corte de suprema justicia como a la audiencia de acusación, en la que en esencia se materializa el descubrimiento probatorio por parte de la fiscalía, pero como también dice ahí la norma en los artículos que se refieren a la audiencia de acusación de que incluso cuando la corte constitucional, aclaro, la corte constitucional en la sentencia 1194 tocó el tema del artículo 344, pues hace énfasis en como se demandó la inconstitucionalidad es por el adjetivo cuantitativo un, 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 el descubrimiento de un elemento material de prueba, material probatorio, resulta de que la corte constitucional pues dice que en esencia sería pues desencajar el sistema bajo el principio de igualdad de armas si solamente a la defensa se le permite que solicite al juez de conocimiento en esa audiencia de acusación que el fiscal le entregue un elemento, solamente un elemento, no, la corte entonces declara la desequibilidad de ese artículo en el entendido de que la defensa puede solicitarle que la fiscalía le haga, le suministre, le desiva, le entregue, bueno en fin, en el término provincial que señala la norma de los tres días, a efectos de que le haga el descubrimiento de un elemento de condición que sabe que está en poder de la fiscalía pero que no lo ha presentado o no lo ha descubierto dentro de los anexos que aparecen en ese escrito de acusación, es decir, aquí normalmente cuando se va a esa audiencia de acusación por parte de la defensa cuando se, cuando si ha sido prudente en tener de antemano el escrito de acusación pues por lo menos ya conoce los hechos fácticos y aparece en el anexo la relación de lo que le va a descubrir en esa audiencia del fiscal, básicamente entonces el fiscal su obligación es que sustente o soporte con elementos materiales de convicción única y exclusivamente en lo que se relaciona con lo que va a ser materia de debate probatorio en el juicio oral, puede ser que la investigación que adelantó en la indagación preliminar o en la misma investigación tenga otros elementos de convicción pero que no se relacionen o no sean de su, pues no sean tenidos en cuenta como básicos para soportar la acusación y para demostrar o desvirtuar la presunción de inocencia, es decir, eso no los presenta, como también puede suceder, ahora puede suceder que él en este campo de la investigación se encuentre también con elementos materiales de convicción o evidencia física que favorezcan al procesado, si bien es cierto la fiscalía en este sistema adversarial, pues en esencia el empuñado de la herramienta que tiene el Estado y que le da a ellos todo el organismo estatal es tendiente a virtud a la presunción de inocencia, pero si tiene un elemento que en el camino se encontró está en la obligación de presentárselo a la defensa, porque es que bajo ese principio de igualdad que estructura este sistema de tendencia adversarial, pues igual entonces está diciéndole que a la defensa, de acuerdo con el artículo 267 y el artículo 268 principalmente, la defensa también está en la misma posición y también puede solicitar a los organismos estatales bajo las certificaciones de que está actuando en esa investigación para que también se le practiquen algunos elementos de materiales probatorios de convicción que después se van a convertir en prueba una vez que sean decretados o autorizados por el juez para que entren al juicio bajo el principio de inmediación. Entonces, bajo ese principio de igualdad de armas, si bien es cierto, se ha dicho por la pura jurisprudencia y la doctrina que en cierta forma la defensa está desbalanceada frente a la posición que tiene el fiscal porque tiene todo el organismo estatal a su favor. La defensa se ve en cierta desventaja, por eso es que ese descubrimiento probatorio para la defensa se pregona con más énfasis en el entendido de que la defensa también con este principio de igualdad de armas se le descubran esos elementos de convicción desde, puede ser como ha dicho la corte, si es un abogado de esos que es piloso, que es un abogado que está pues y que tiene pues obviamente también todo el apoyo de parte de su cliente para cuando se tenga la indagación preliminar porque ahí está el artículo 267 que no solamente pues que puede la defensa iniciar esa investigación una vez que se tenga conocimiento al acusado, en ese caso el indiciado que se le está adelantando en investigación, después posiblemente cuando ya le imputan pueda ser que ya entonces en esencia está conociendo de hecho cuáles cargos le están haciendo y que la defensa pues activa más su rol para empezar entonces a adelantar bajo ese principio de igualdad de armas y jugar en esa posición que está frente a la fiscalía para adelantar lo propio tendiente a desvirtuar o para llevar los elementos de prueba de descargo entonces en esencia, entonces en esencia la corte constitucional pues si dice en la sentencia C11-94 que ese es un plus, que es una, el artículo 34 es un valor agregado para la defensa que está en la desventaja frente a los organismos estatales de con que cuenta la fiscalía pues pueda entonces en esa audiencia de acusación reclamarle al juez y decirle bueno ya que el fiscal hizo el descubrimiento normal de ese anexo que aparece pues de la acusación pero como no lleva otros elementos que si sabe el defensor los tiene en su poder la fiscalía pues de igual manera entonces se los solicite y tenga la obligación el juez que es un juez probativo en esta audiencia de acusación para que ese descubrimiento como dice el artículo 344 sea lo más completo posible entonces al acceder la defensa a esos elementos de prueba que sabe que están en el poder de la fiscalía pero que no los presentó como parte pues básica de materializando la acusación entonces pueda también acceder a ellos para plantear de pronto una teoría de una teoría defensiva entonces es un plus y es un agregado cuando dice el artículo 1 no es un solo sino que es cualquier otro de los elementos que esté en el poder de la fiscalía que le pueda solicitar el defensor allí se pregona en esencia pues también que básicamente la audiencia de acusación es en esencia donde se desarrolla principalmente el descubrimiento probatorio por parte de la fiscalía pero como la norma también dice entonces que después de que el fiscal hace el descubrimiento genérico y eso y que también la defensa puede decir bueno aparte de eso usted tiene en su poder algún elemento que a mí me sirve además de eso puede decirle igualmente hágame entrega o suministre o exigua los elementos materiales probatorios favorables a mi cliente a mi projejada normalmente normalmente el fiscal lo que pretende dentro de su rol pues es obviamente de virtud a la presunción de inocencia y está en la obligación de exhibirlos o entregárselos a la defensa cuando en el camino se los encuentre pero muchas veces el fiscal pues presenta sus acusaciones con la finalidad de virtud a la presunción de inocencia como la defensa bajo ese principio de igualdad de armas también está en la posición de adelantar la investigación es antes del escrito de la de la acusación como puede suceder también que la defensa no lo haga porque no tiene los medios porque se se viene a enterar solamente cuando ya le anuncian que está el escrito de acusación y que lo reclama por por ventanilla en el centro de despacho sino directamente en el juzgado antes del día de la audiencia de acusación como también puede ser que llegue a la audiencia de acusación y no tenga ese escrito entonces se le facilite para su debido estudio para proceder entonces a darle el desarrollo del artículo 339 cuando el juez le da la palabra para que se pronuncien en relación con los impedimentos las recusaciones las nulidades y las observaciones en cuanto a los requisitos formales del contenido de esos anexos del descubrimiento ahí si le da la palabra entonces a la fiscalía para que es para que relate los hechos fácticos y la y haga el descubrimiento la defensa entonces podrá hacer uso después la palabra para pedirle entonces que se le descubra un o cualquier o otro elemento material de prueba que sepa que está en poder de la fiscalía que no fue descubierto en ese momento teniendo entonces fue la obligación de concederle tres días para que se haga esa entrega y tiene una sanción del artículo 346 en caso de que haya un incumplimiento y eso se hace es en la audiencia siguiente que sea la audiencia preparatoria al inicio de la audiencia preparatoria se abre es preguntándose la defensa si tiene algunas cuáles partes si tienen algunas observaciones en cuanto al descubrimiento probatorio viene entonces esa es la etapa complementaria de ese descubrimiento pero antes le decía que de ese descubrimiento en la audiencia de acusación les decía que allí también el artículo dice que el fiscal puede pedirle al juez que la defensa le le entregue si tienen su poder en ese momento procesal en esa audiencia de acusación algunos elementos materiales probatorios de convicción que va a llevar para para el juicio oral es que allí se pregona el principio de igualdad de armas es decir en esta audiencia de acusación es una audiencia en la que en esta audiencia ya la acusación es un acto complejo donde las partes deben colaborar las partes hablo de fiscalía de la defensa incluso la en esta audiencia puede entrar ya la víctima a través de su representante reconociendo la celda como tal el la persona de porcelanía y entonces no solamente es entre fiscalía y la defensa sino que también puede hacerse la víctima como también el ministerio público que puede excepcionalmente pedir en caso como dice el artículo 344 y en caso el 357 también en caso de que encuentre que una de las partes no hizo solicitudes probatorias ya me refiero a las solicitudes probatorias pero en la audiencia preparatoria en la que interviene el ministerio público en esta audiencia de acusación pues van a intervenir en el descubrimiento probatorio es esencialmente el fiscal y la víctima a través del fiscal lo ha dicho la corte suprema justicia ese es el momento procesal para hacer el descubrimiento probatorio pero igualmente entonces la fiscalía puede decirle a la juez que si el defensor tiene pues le entregue por qué razón porque ese es un acto complejo y si la defensa los tiene en ese momento mire que aquí entra en juego entonces esta sentencia 28 847 supremamente importante y habla del principio de lealtad que la defensa debe hacer el descubrimiento también si las tiene en esa fase procesal dice aquí la sentencia 28 847 interesante providencia porque se refirió a ese descubrimiento que debió haber hecho o que se le pidió a la defensa pero que no lo dice en la acusación sino cuando le dice no yo la voy a solicitar yo la voy a hacer en la preparatoria pero la corte aquí componencia al doctor Quintero Milanes dice así lo siguiente dice por ello como lo ha indicado la jurisprudencia de la corte es de la esencia del sistema acusatorio consagrado en nuestra legislación el descubrimiento probatorio el cual consiste en que la fiscalía y la defensa deben suministrar exhibir o poner a disposición de la contraparte todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que posean como resultado de sus averiguaciones y que pretendan sean decretadas y practicadas en el juicio oral como sustento de sus argumentaciones instituto procesal que así contemplada por la ley está sustentado en los principios de igualdad lealtad defensa contradicción objetividad y legalidad en cuanto a estos principios que se refiere a esta sentencia que se pronunció después en el año 2008 se hace con base en la sentencia 25.920 porque allí se refieren a esos principios del descubrimiento probatorio y hacen alusión a estos principios que acabo de mencionar permitiendo de esa manera que cada interviniente conozca oportunamente cuáles son los instrumentos de prueba sobre los cuales el adversario fundará su teoría del caso y de ese modo elaborar las distintas estrategias propias de la labor encomendada a cada parte en procura del éxito de sus pretensiones dice la ley 906 previo de manera metódica y cronológica unos momentos procesales para el descubrimiento de los elementos probatorios y evidencia física consolidando de esa manera la igualdad de condiciones y de oportunidades conformes se encuentra diseñado el juicio y prevista la participación de los intervinientes en él y dice entonces aquí pues se refiere a la sentencia se refiere a una sentencia que es la 25.920 cuando la corte dijo así a la corte suprema en la 25.920 dijo abro comillas dice se colige sin dificultad que no existe un único momento para realizar en forma correcta el descubrimiento ni existe una sola manera de suministrar a la contraparte las evidencias de elementos y medios probatorios por el contrario el procedimiento penal colombiano es relativamente flexible en esa temática siempre que se garantice la indemnidad del principio de contradicción que las partes se desempeñen con lealtad y que las decisiones que al respecto adopte el juez se dirijan a la efectividad del derecho sustancial y al logro de los fines constitucionales del proceso penal y entonces vuelve e insiste aquí en la sentencia dice en esas condiciones como bien puede apreciarse el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física está supeditado a un orden metódico y cronológico según la función y la labor que la fiscalía y la defensa cumplen en el actual proceso de enjuiciamiento oral siendo evidente que dicho descubrimiento es consecuente y lógico con el orden que la ley ha previsto frente a la intervención de las citadas partes en aras de garantizar entre otros principios de igualdad contradicción y lealtad y entonces dice así es así como el primer momento del descubrimiento de la prueba dentro de un contexto lógico del sistema se encuentra previsto exclusivamente para el fiscal funcionario que con la presentación del escrito de acusación está en la obligación de entregar al acusado a su defensor, al ministerio público y a las víctimas un anepso contentido de los elementos materiales probatorios sustentos de la acusación se refiere al artículo 337 es a partir de ese instante es decir, del recibo de las referidas copias cuando las demás partes y específicamente la defensa se enteran sobre qué va a hacer aversar la acusación y cuáles son los elementos de convicción que apoyan los cargos y tanto a partir del cual la defensa técnica empieza la tarea propia de la labor a él encomendada bueno, hasta aquí está bien lo que dice la corte pero recordemos que también dice que no obstante pues que la defensa puede también activar la defensa no solamente, también desde la indagación según el artículo 267 es decir, que puede hacer que llegue a la acusación teniendo elementos de prueba en ese momento los tiene debe proceder con lealtad a entregarlos porque mire lo que dice aquí también en esta providencia que estoy citando que habla de que la defensa también es bajo el principio de lealtad si la acusación tiene esos elementos de convicción que haya recopilado antes porque no es obligación que las tenga allí obviamente, dadas las circunstancias pero si las tiene y no las descubre puede de pronto después en la audiencia preparatoria pedir la fiscalía la sanción del 346 porque no bró con la lealtad que debía si bien es cierto en esencia la audiencia preparatoria es para que la defensa y dice el artículo 356 que después de que se denuncian por parte de la fiscalía lo que primero se abre es diciendo que si la defensa va, tiene que algo por descubrir entonces ahí es el momento procesal donde debe denunciar lo que va, lo que tiene que descubrir después entonces enuncian después de dar la palabra para que el fiscal y la defensa enuncien lo que si va a ser entonces sustento de la acusación y que va a ir al juicio oral es decir lo que básicamente ya se va a depurar es en la preparatoria porque el juez decreta después de que usted argumente pertinencia conducencia les recuerdo la sentencia en que si no se hace esa solicitud argumentada el juez la puede negar porque usted no lo sustenta bien pertinencia conducencia y utilidad entonces de como la corte suprema de justicia pues miren que podría dar lugar a que existe una antinomia en que de pronto pues una cosa se dice en la corte suprema de justicia y otra estaba diciendo la corte la corte constitucional en la C1194 del 2005 como lo leía al principio pero en esencia dice la corte suprema existe un orden metódico cronológico en la cual entonces básicamente se da esa fase intermedia después de que terminan estos actos de investigación de la fiscalía una vez que presente el escrito de acusación para que se haga el descubrimiento probatorio para él en esencia para el fiscal en la audiencia de acusación ahora suele pasar muchas veces que se entra a la audiencia de acusación y llega el fiscal y se presenta vengo con una adición del escrito de acusación ¿eso es válido? sí es válido me ha sucedido y no solo una adición dos adiciones porque resulta de que en esencia el descubrimiento que hace bajo el principio de lealtad el fiscal es en la audiencia de acusación lo que pasa es que no puede no podemos dar lugar o margen a que si después de que se hace la audiencia de acusación el fiscal no descubrió allí y ya en la audiencia preparatoria aparece con elementos de probatorio de convisión que no habían sido referidos en la audiencia de acusación pues pienso yo que está extemporáneo que le cabe la sanción del 346 porque hay un descubrimiento extemporáneo salvo ciertas circunstancias y aquí hago referencia entonces a las a la 25 920 de la corte porque hace tres excepciones del descubrimiento probatorio que es muy importante que las tengamos en cuenta y son las siguientes dice la corte constitucional perdón corte suprema de justicia en la 25 920 dijo lo siguiente dice y se dice que las anteriores fases procesales no son las únicas aptas para el descubrimiento probatorio toda vez que por excepción el juez tiene la facultad de autorizar un descubrimiento posterior preservando siempre la garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime necesario tal eventualidad se presenta por ejemplo en los siguientes casos primero cuando se esa es la página 57 la estoy leyendo dice primero cuando se acredite que la falta de descubrimiento obedeció a causas no imputables a la parte que quiere hacer valer la prueba dice el 346 o sea eso pasa aquí en la audiencia de preparatoria artículo se puede aplicar la sanción del 346 si el descubrimiento no fue completo o de lo que se solicitó allá en la audiencia de acusación no se hizo dentro de los 3 días porque dice la norma allí en esencia si el descubrimiento fue completo en esencia el que fue por fuera de la audiencia por fuera de la de como dice aquí el artículo 356 dice la norma manifiesten las observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios en especial si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo si no lo estuviera el juego rechazará luego entonces si cabe la posibilidad y dice al mismo artículo 346 que de no ser completo ese descubrimiento pues se excluye perdón no lo excluye sino se rechaza el término el verbo rector es rechazar no estoy hablando de exclusión que es otra cosa muy diferente el juez estará obligado a rechazarlo salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas imputables a la parte afectada y eso lo dijo la corte suprema de justicia en la 25920 segundo en el evento en que una persona o entidad diferente a la fiscalía es la que tiene físicamente o dispone la dividencia o elemento probatorio tal es el caso de los organismos que cumplen funciones de policía judicial entre ellos Procuraduría Superintendencia y Contraloría General de la Nación el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Oficinas de Peritos es decir la sentencia esto ¿por qué viene al cuento esto? porque es la sentencia C1194 del 2005 en la que pues se comenta de que ese descubrimiento puede haber quedado pendiente porque muchas veces son porque la degencia por ejemplo puede decir bueno yo conozco que está en poder de la fiscalía un elemento de prueba pero resulta que está en manos de un organismo como es el Instituto de Medicina Legal esa es otra salvedad por lo menos en el escrito de acusación en esos anexos y cuando llegue a la audiencia de acusación el fiscal debe dejar allí muy clarificado que está pendiente por obtenerse por ejemplo un estudio o resultado pericial del médico legista recordemos que en cuanto a los dictámenes periciales pues el artículo 415 señala que 5 días antes de llegar al juicio oral es que se pone en conocimiento de las partes porque es que no es tanto el dictamen en el que se va a controvertir o por impunar credibilidad sino la declaración lo que vale es la declaración del médico forense que va al juicio oral y la entrega de ese documento del estudio pericial es para que usted ejerza el derecho de contradicción luego entonces puede suceder que ese dictamen pericial le se lo entreguen 5 días antes del juicio oral pero obviamente que tuvo que haber quedado muy claro dentro de la audiencia de acusación porque no puede llegarme pienso yo salvo mejor criterio y aquí salvo hago la salvedad de que de pronto en la preparatoria pues piense hacerlo utilizarlo el fiscal pero yo que pues es imposible no podríamos dejar ahí una situación de esas porque ese estaba desfasado el descubrimiento por parte del ente acusador ahora dice un tercer punto si ocurriera que durante el juicio alguna de las partes encuentre un elemento material probatorio y evidencia física muy significativo que debería ser descubierto tiene el deber de ponerlo en conocimiento del juez quien obviera las partes y consideraba el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba inciso final del artículo 344 para mí es muy claro la corte suprema de justicia entonces hace las tres salvedades en que el descubrimiento probatorio puede puede darse darse lugar a estas fases diferentes a esas fases procesales de imperativo cumplimiento o orden cronológico en que se deben dar el escrito de acusación la audiencia de acusación y la preparatoria ahora es que muchas veces por uno diría aquí por lo menos que entonces la fiscalía estaría en desventaja bajo este principio de igualdad de armas en frente al descubrimiento porque resulta que la lente acusadora del actuo la inauguración preliminar en preliminar y el término de investigación llegó a hacer descubrimiento entonces en la audiencia de acusación y hasta ahí terminó los actos de investigación no para mí es claro que hasta allí llega la intervención porque eso lo dijo la misma corte constitucional en la C-11-94 y ahí es muy claro en cuanto a esas fases habla de la indagación preliminar habla de la de la investigación aunque dejó por eso les digo pudo haber dado lugar a que se dejara una puerta abierta cuando dice en la página 23 pues que para dice que el descubrimiento tiene lugar con antelación al juicio para que la defensa recopile las pruebas de descargo y la fiscalía complete las pruebas de cargo es decir a eso le daría a una interpretación de que la fiscal no la fiscalía entonces pueda complementar pruebas de cargo pero pienso yo que no porque es que ya su fase de descubrimiento se termina en esta audiencia de acusación y salvo situaciones muy excepcionales como las que refiere la sentencia 25-9-20 es que se puede permitir por el juez que entonces se permita el descubrimiento bien sea en la preparatoria o incluso en el juicio oral entonces para ir resumiendo es claro que la audiencia de acusación es el acto más complejo es el acto principal de descubrimiento probatorio por parte de la fiscalía si la defensa lo tiene puede hacerlo y debe hacerlo porque bajo como el principio de lealtad y el descubrimiento y frente al principio de igualdad que ese dentro de este sistema adversarial pues es el que soporta y sustenta el sistema de ese discovery como dice el sistema de Estados Unidos o de Norteamérica el descubrimiento para que no le salgan en una emboscada probatoria después haga entonces entrega de lo que se tiene el fiscal haga entrega entonces lo que tiene la defensa y ya entonces si la defensa puede hacer que active su defensa a partir de la audiencia de acusación como me entregan el escrito de acusación entonces ya listo yo voy entre los tres días y solicito al señor fiscal que ya en esa audiencia de acusación usted tuvo que haberle solicitado al juez que le dé tres días para que se llegue allá al despacho y el fiscal entonces le suministre ahora se completa ese descubrimiento como lo aclaro aquí que puede solamente darse lugar con la denunciación el descubrimiento que hace el fiscal ahí enunciándolo porque puede ser que el juez intervenga en esa audiencia de acusación para que exiba algún elemento material de prueba si se lo solicitan o también de manera oficiosa puede deberlo si es para los fines e intereses del proceso el juez cuanto más dice la misma corte constitucional es un juez de garantías que debe verificar que ese ese acto sea completo y sea lo más descubierto y que las partes coayuden a ella entonces la audiencia de acusación se dirige en la columna central de lo que va a ser más adelante ya en la audiencia preparatoria para depurar lo que va a entrar al juicio oral esta audiencia de acusación no puede pasar así desapercibida y como un simple acto no más de trámite como se ha dado el lugar de pronto a pensar y que en algunos despachos pues se bote ni siquiera porque se lea el escrito de acusación no pienso yo que eso es muy complejo y no podemos dar lugar hay que hacerse el descubrimiento por parte de la fiscalía hacer el relato de los hechos fárticos hacer la acusación y hacer el descubrimiento si ya la reforma viene en otro sentido es otra cosa muy diferente pero todavía no ha entrado esa reforma estamos con la ley 906 al día de hoy como está la ley 906 del 2004 es artículo 300 artículo 339 y siguientes que son los que regulan en materia pues del descubrimiento probatorio artículo 336 y siguientes de la norma en particular el trámite que señala el artículo 339 en que abierta la audiencia pues entonces se debe dar participación a las partes para que refieran acerca pues sobre los impedimentos de acusaciones y las nulidades y las observaciones que hagan al escrito de acusación si no reúnen los requisitos del 337 entonces resuelto eso el fiscal debe hacer de formular la correspondiente acusación y de igual manera dice también dice aquí la norma muy claramente pues que el 344 ya en desarrollo con el inicio concretamente del descubrimiento probatorio se cumple lo relacionado con ello y después de eso el defensor entonces puede solicitar al juez que ordene la fiscalía y luego la fiscalía puede solicitar al juez que le ordene al defensor que haga el descubrimiento entonces ahí se plantea ese equilibrio de igualdad de armas si ya la defensa ahora si damos lugar a que pues puede suceder porque en esencia la defensa si a ese momento de la audiencia de acusación no tiene elementos de prueba apenas estoy conociendo el escrito de acusación y voy a saber de que es que me voy a defender después de los tres días que me dan para ir al despacho y recoger los elementos materiales de prueba que tiene el fiscal para acusar o que ha hecho la acusación con base en ellos inmediatamente entonces viene dentro de los 45 días siguientes se ordena lo de la audiencia preparatoria es allí donde la defensa tiene que hacer el descubrimiento esa principalmente la audiencia para que la defensa lo haga si no lo hace en la audiencia preparatoria pues ya perdió su oportunidad en esencia la audiencia preparatoria pues es la depuración de las pruebas de lo que va a entrar al juicio oral pero fíjense bien que entonces queda en una situación de desventaja es la fiscalía porque si la fiscalía va a conocer solamente en la audiencia preparatoria ahí quedaría descompensado ese principio de igualdad de armas pienso yo que cualquier estudio de política criminal que se esté haciendo y de lo que se viene ahora en avanzada de la reforma pienso yo que allí se había planteado incluso que la defensa 10 días antes de la audiencia preparatoria hiciera el descubrimiento de los elementos materiales de prueba ¿para qué? para que cuando el fiscal llegase a la audiencia preparatoria ya llegara previamente con el conocimiento de esos elementos materiales de prueba que pretende la defensa llevar también porque entonces mire que en esencia todo este aparato si bien es cierto el organismo estatal estaba apoyándose a la fiscalía para desvirtuar a la prescripción de inocencia no obstante la defensa también tiene unas garantías y mire como si vamos a ser estrictamente legalistas y al punto de defender ese principio de igualdad de armas en qué forma estaría desequilibrada la misma fiscalía siendo justos siendo equilibrados siendo equitativos hablando pues del principio de igualdad de armas porque es que la fiscalía también tiene derecho y saber cuáles son las pruebas que puede tener la defensa para él plantear entonces una teoría del caso llegar al juicio llegar al juicio más ya equilibrada las cargas tanto la fiscalía como la defensa es un sistema acusatorio de tendencia al verse un sistema en que básicamente ya comprendemos que cuando vamos al juicio por eso es que en esencia esas partes son las que van a hacer resaltar el tema de la impugnación de credibilidad y el código está estructurado en eso porque los jueces algunos como que ese chip todavía el sistema inquisitivo no lo abandonan y terminan a veces cometiendo irregularidades consciente inconscientemente en el juicio oral que me ha pasado en más de una ocasión y ahí estoy en un proceso solicitando una nulidad por violación al principio de imparcialidad del juez violación al debido al proceso por el juez imparcial porque el juez entonces ya lo ha dicho varias sentencias la Corte Suprema sobre todo en una que cito mucho que es la 29.415 del año 2010 en el que el juez no cumple con ese con ese artículo 3.97 de hacer preguntas complementarias y de manera excepcional sino que se arroga la facultad del fiscal o se da la defensa tratando entonces de interrogar interrogar y hacer preguntas que no son complementarias y pienso yo que debe mantenerse como dice la misma corte de una manera equidistante entonces al juicio oral solamente son las partes fiscal y la defensa y la víctima a través de la fiscalía y las pruebas que logren entrar para el ministerio público a quien se las hubieren ordenado sea fiscalía o sea la defensa pero en esencia son esas las dos partes las que se transan allá en ese juicio el juez solamente debe ser un juez imparcial observando bajo el principio de inmediación de contradicción de concentración que es lo que le va a entrar al juicio de lo que allá había decretado que entró al juicio ilegalmente entonces para que le sustente y soporte una sentencia bien sea condenatoria o absolutoria dejemos pendiente aquí ya se me terminó la hora académica pienso yo que este tema es muy importante pero en esencia lo que quiero rescatar es que ahí está la jurisprudencia de ya hace prácticamente va a ser ya 10 años y esas son las sentencias madres son las sentencias de las cuales han surgido las demás de la corte de la justicia pero aún todavía existe un malentendimiento o por lo menos no sé si es que muchos citan una cosa citan otra hay una inseguridad de inseguridad jurídica y yo creo que es claro este tema el descubrimiento probatorio es básico es medular en este sistema partiendo pues de ese principio del BGF Rayo en derecho a razón que no lo es el juicio no lo es el juicio sin acusación el fiscal es el único que tiene para solicitar entonces presentar esa acusación e irse a advirtuar una presunción de inocencia a través de esos argumentos con esa probabilidad de verdad apenas en esa fase y ya en el juicio a dar el convencimiento al juez más allá de cualquier duda de que esa persona es responsable bien debemos hasta aquí muchas gracias seguimos tratando voy a estoy revisando la ley 1765 del 2015 reciente que es la que trata sobre una reforma a la ley 1407 del 2010 que es el código de procedimiento penal militar porque ellos también allí a partir de esa 1407 del 2010 que no está no ha entrado procesalmente en el sistema de la jurisdicción penal militar pero que ahora ya se reformó y solamente por presupuesto creo que entraría en vigencia para el otro año pero ese es otro modelo muy muy particular en cuanto al sistema acusatorio que también podríamos examinar después muchas gracias nos seguimos hablando gracias